Último bloque de nuestro programa, vamos a iniciarlo con la conclusión de la nota que hemos logrado con el ingeniero Fernando D'Angelo, Secretario de Asuntos Agrarios del Gobierno Salteño. Él hace referencia a continuación a las obras de infraestructura que están proveyendo para los distintos sectores de la producción, también a las inundaciones en Anta y por supuesto el objetivo que tiene el Gobierno Provincial de hacer crecer las actividades agrícolas y pecuarias. En obras nos queda mucho en todo lo que manejo yo, que es el ProSav, el ProDevi, el ProCrear. Son planes que tenemos obras en todos los lugares de la provincia, pequeñas, grandes. Y con Pisear tenemos mucho en los valles, Huaycoondo, en esa zona que, bueno, llevarle agua a la población, llevarle agua a que puedan regar pequeños cultivos, papa andina principalmente, es muy importante. Y en eso es lo que más estamos trabajando, ¿no? Desgraciadamente tuvimos dos emergencias agropecuarias, la del norte a principios de este año y ahora la de Sarabia, que se lleva muchos recursos humanos, en todo lo que es recorrida, en todo lo que es gestión y mucha plata y no contamos con tanta plata como para quedar bien con todos los productores o tratar de ayudarlos para lo que viene, ¿no? Lo que pasó, ya pasó y pasó realmente en Sarabia muy grave. Ahora se puso también Pizarro, una pequeña zona de Pizarro, 300 hectáreas de invernáculo, ¿no? No sé, habría que huelguearlo muy bien, pero no sé, en algún lugar que la lluvia se te lleve eso y 1.600 hectáreas de cultivo intensivo a cielo abierto. O sea, que esas son cosas difíciles de digerir, ¿no? Y que te lleva mucho esfuerzo y mucha gestión, tanto a nivel de provincia como a nivel Nación. O sea, después con todas las presentaciones que hicimos, junto con el INTA, junto con los técnicos de agricultura familiar, con eso tenemos que ir a Nación, yo ya fui previamente, estuve hablando con la gente de Emergencia de Nación. Bueno, nos dijeron que íbamos a tener ayuda, pero sabemos que son todos paliativos, ¿no? Hay que hacer una obra muy grande ahí, que vos la conocés, que es toda la cuenca de desagüe ahí en Sarabia, que se empezó a hacer hace muchísimos años con agas. Y bueno, hay que hacer todos esos desagües a nivel general y drenajes a nivel parcelario. Tenemos la plata para hacer las pequeñas obras, que son los cruces de ferrocarril, que estaban mal, que estaban altos, y obras de limpieza menores. Pero la gran obra, eso necesita mucha plata, hay una presentación muy vieja y ahora la estamos reflotando para tratar de verla a nivel proderi, qué se puede hacer. Es voluntad del gobernador, de la ministra, trabajar mucho con estos temas, trabajar con los pequeños productores y dar asistencia a todos los lugares que lo necesitan, tanto Pimiento para Pimentón, tanto en Sarabia, en Pizarro, como se dio en el norte. Y bueno, estamos trabajando para ver cómo podemos hacer para seguir creciendo en superficie, tanto agrícola, como para seguir creciendo en ganadería, que bien lo sabés, en los últimos años se creció mucho, trataremos de llegar al año que viene a un millón y medio de cabezas. Va a ser difícil, pero es un objetivo que lo venimos hablando y estamos cerca y me parece que se puede llegar a concretar una provincia exportadora hace 10 años o 12 años de ternero, hoy importa ternero y no sacamos casi gordo en pie, o sea, algo pasó. ¿Todos los sectores productivos de alguna manera abarcados por las políticas activas del gobierno provincial? Yo creo que sí, yo creo que sí, en la parte producción. Bueno, y ahora vos viste ese 180 millones de pesos para 8 rubros distintos, con 20 millones por cada rubro, en los cuales te dan para un proyecto 2 millones, es algo importante, es algo nuevo y se creó hace 6 meses, ya se recibieron todas las carpetas, a mí me va a tocar las agrícolas ganaderas analizando, los otros rubros los analizan otros técnicos y bueno, ojalá que se pueda seguir en esa buena senda. El objetivo trazado por el gobierno de la provincia de Salta es crecer en agricultura y en ganadería y están trabajando en cuanto a brindarle obras de infraestructura a los pequeños y medianos productores de nuestra provincia. Además, queremos agradecer las imágenes de la inundación en Saravia provistas por nuestro amigo el señor Lalo Pons.